Lo habíamos anticipado nuestros invitados a la picada del día de hoy en el marco de la Semana Gastronómica de Sabores aquí en nuestra ciudad, Bruno Cerone y Alejandro Arex. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidas. Bueno, no sé quién va a abrir, hoy estoy con dos hombres, así que dos caballeros, alguno va a abrir el vinito. Bruno. ¿Eh? Bruno, ahí está. Muy bien. Muy bien. En el marco de la Semana de los Sabores trajimos este que es Sabores de Tandil, que es nuestro vino, o sea, es el vino de cordón blanco, es el vino de acá de Tandil. Hoy en la degustación de carnes y vinos es la presentación. Bien. Así que, bueno. Va a ser uno de los vinos hoy a la noche que se va a degustar, va a ser el de cordón blanco. Estos vinos son los que hace Matías Lucas, ahí en la zona de la Lena y allá en la zona del valle de Don Bosco. Así que... Uno pasa y los puede ver, los ves desde la calle. Ah, es un atractivo más que tiene Tandil, que de a poco se está armando un centro importante del vino. Y bueno, es un vino que, si bien es un vino joven, es un vino que es riquísimo para tomarlo, así que ahora vamos a abrir, vamos a degustar y nos va a decir realmente tu experiencia en primera persona. Yo ya lo he probado, ya lo conozco porque me gusta apoyar todo lo que es de Tandil. Alejandro, contanos, bueno, como integrante del Banco de Alimentos, ¿cuándo arrancaste a trabajar con el Banco de Alimentos? Nosotros, el Banco nace en fines del 2001, principios del 2002, en aquella crisis que hubo en Argentina y las recordarán, Clara Luro y Victoria Ballester, dos que son fundadoras del Banco. No sé dónde es que lo habían visto, esta idea, y bueno, y así empezaron, vinieron, estuvieron hablando en su primer momento, yo sería ya fines del 2001, con el padre Raúl, y bueno, el padre Raúl les aconsejó hacer un grupo de gente que las pudiera apoyar, porque veía que había bastantes aspectos técnicos, que faltaban, y bueno, y ahí se... ¿Pero el Banco de Alimentos se crea acá? No, 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 es una copia. Los bancos de alimentos nacen en los Estados Unidos en el 65, más o menos, donde una persona se da cuenta que había determinados productos, básicamente en los supermercados, que por algún motivo no se podían comercializar, y que eso generaba un gran costo de sacarlos de la venta y devolverlos al productor, ¿no es cierto? Claro. El clásico, ejemplo, se rompe una botella de aceite y esa mancha al resto de la caja. El producto está impecable, pero las etiquetas están manchadas, no se puede ver. No se puede ver. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Y entonces esa persona dice, vamos a crear una institución a la cual se le envíe ese alimento, le sacamos el problema al supermercado, le sacamos el problema al productor que tendría que pagar ese flete para volver a... Y qué hacer con... bueno, y ayudamos a gente. Y así, en Estados Unidos funcionan de una manera impresionante los bancos. ¡Qué bueno! Cuando vos lo dices, es una economía que no tiene marginados, eso... Imaginados ahí en todos lados, ¿no? Porque es una cuestión cultural también, pero allá funcionan realmente. Bueno, y estas dos personas, que también te termine porque es algo espectacular, estas dos personas que son Victoria y Clara, que empiezan con esto, muy movedizas, y bueno, finalmente nos convocamos nosotros, nos agrupamos, se crea el Barco de Tandil... ¿Por qué? ¿Cuál es tu actividad? Mi actividad personal y profesional, yo soy abogado. ¿Abogado? Un abogado. Bueno, era un grupo de contadores, abogados, algunos empresarios que fueron... Jaime Fini, básicamente, que tenía una empresa alimenticia en ese momento y tenía una visión de la empresa, o de generar una empresa B, que es el banco. Claro. El banco es una empresa B, o sea, no tiene fin de lucro, pero funciona exactamente como una empresa. Claro. Bueno, pero te cuento esto que es muy lindo, bueno, se crea el Banco de Tandil, pero Victoria y Clara no tenían techo. Y después había otros bancos en la Argentina que justo estaban empezando, Buenos Aires, nosotros fuimos el segundo, había una iniciativa en La Plata, pero había otras... Crearon la red argentina de bancos de alimentos, con la gente de Buenos Aires, con otros, y se empezaron a aglutinar las experiencias que había en otro lado. Bueno, pero esto no fue todo. Después, como en Estados Unidos había, en México había y en Canadá había redes de bancos, Segunda Cosecha se llamaba en ese momento en Estados Unidos, Second Harvest, o sea, la de... ¿Viste? Esto pasa en la papa, por ejemplo. Que vos cosechas la papa y queda la papa chiquita. Queda la chiquita que... Era un muy buen nombre, Segunda Cosecha se llamaba al banco luchando contra el desperdicio. Bueno, y ellas, la red argentina, junto con la red de México, la red americana y la red de bancos de Canadá, crean la red mundial de bancos de alimentos. Que hoy existe. O sea, bueno, el banco de Argentina, la red en ese momento, pero presidió por Clara, porque Clara salió de la presidencia del Banco de Tandil y fue la presidencia de la red. Y se crea la red mundial de bancos de alimentos. De alimentos, que hoy día funciona... Sí, sí, nos juntamos una vez por año todos los bancos de alimentos del mundo en un lugar. O sea, que el de acá fue el segundo en creación en la Argentina. En la Argentina, sí, sí. ¡Qué maravilla! Pero bueno, ¿viste? Es una linda anécdota porque... Ya seguimos contando, pero tenemos que probar el vinito y tenemos que brindar. ¿Por qué brindamos? Por el país, por el que nos vaya bien a todos. Exactamente. Sí. Vendemos por eso. Por eso. Ahí está. Muy bien. Porque hay mucha gente que está preocupada por solucionar, que no haya malas noticias. ¿Bien? Exacto, exacto. Vamos por eso. Rico vino. Bueno, ¿quién iba a decir que Tandil iba a tener una producción de vinos? Era como impensado, ¿no? Y bueno, ahora me vas a contar cómo ingresaste al Banco de Alimentos, estuviste muchos años presidiendo. Y contame, bueno, vos cuándo arrancás con esto de lo gastronómico, si viene un poco como herencia junto con tu papá, lo tenías planeado, te apareció sin querer. No, no, yo creo que nosotros, los que pertenecemos a empresas familiares, siempre, no sabemos si es una empresa familiar o una familia-empresa, digamos, porque están las dos cosas mezcladas. Entonces, desde chico, digamos, hay muchísimos ejemplos acá en nuestra ciudad que te vas involucrando a poco en el negocio, primero como un cierto juego, digamos, o como una forma de colaborar. Claro, porque vos cuando tu papá arranca con el sentinela, eres chico. Claro, papá compra en el 89, compra una chacra ahí al lado del cerro, donde está la parte municipal, que son 55 hectáreas, para hacer la parte de los pinares. Y en el año 95 nos hicimos cargo, se hizo cargo él, de la parte municipal, de esa parte, de la franja donde está la piedra, digamos, y de esa zona. Entonces, era como de chico, siempre había, digamos, cuando éramos chicos nosotros, yo no soy tan... ¿Cuántos años tenías vos? Sí, yo no sé, era un adolescente, tenía 12 años, 13 años, era siempre como que, era otra cultura, creo yo, porque era como que te hacían formar parte, digamos. Siempre era, decías, uno quería poner pinos y vos ibas, no ibas a trabajar, pero ibas a colaborar o te hacían... Pero curabas, estabas, todos trabajábamos. Yo creo que sí, además era fantástico por la parte del orgullo que después te daba, o reconocimiento a las cosas, ¿no? Entonces, más allá del trabajo físico, era como que te hacían colaborar como para que vos te des cuenta que algo ahí tenías que hacer, digamos. No era que decías, bueno, mirá, vos no hagas nada. Entonces, era como que a poco, sí o sí, te terminabas involucrando, quisieras o no quisieras, sobre eso, digamos. Después, cuando sos más grande y tenés ya el libro alberdido para decir lo que quieras hacer de tu vida, me digo que las opciones de cada día más chicas, porque decías, bueno, eso es lo que hiciste toda la vida y eso es lo que te gusta, digamos, ¿no? Y además, realmente, el trabajo nuestro, podemos decir que somos privilegiados porque trabajamos al aire libre, estamos en un lugar que es muy bonito, brindamos servicios a gente que está de paseo, entonces la gente viene relajada, digamos. No es como Alejandro que agarra casos que tiene que andar litigando, digamos. Nosotros acá en el Algoritmo tratamos de darle felicidad a la gente. Bueno, pero, a ver, también tiene una cuota de sacrificio porque el servicio justamente es eso, hay que estar siempre bien, siempre atentos y trabajando cuando los demás se divierten, ¿no? Es como vivir al revés. Sí, yo creo que todo trabajo tiene su sacrificio, digamos. Como, no, personalmente no me puedo quejar porque realmente ha sido, lo que puedo decir, han sido cosas positivas, digamos. Si vos te ponés a analizar eso, decís, bueno, nada, justo estaba de vacaciones, los demás están de vacaciones, vos estás trabajando, los fines de semana. Pero bueno, entendemos que nuestra vida es así y lo aceptamos, digamos. Claro, uno disfruta. Sí, sí, tampoco es un sacrificio que digas, bueno, mirá, una vez que acostumbras tu vida a eso, decís, bueno, me tomo vacaciones en otra época del año, no en verano, los fines de semana sé que tengo que estar y, bueno, es como que lo empezamos. ¿Y cuándo te desprendés, en el buen sentido, digo, de tu papá poniendo ya tu emprendimiento propio en el hotel? Yo creo que nunca, digamos, nosotros manejamos todo en familia. Ah, todo en familia. Sí, sí, todo en familia, digamos, tratamos de que sea así. Mi hermana se dedica a la parte allá del Pinar de la Sierra, que está hacia la parte gastronómica ahí, que también trabaja muchísimo en esta época con la parte de los grupos, tenemos, digamos, es una familia que cada uno ocupa el rol que más le sale y más cómodo está. ¿Y cuál es tu rol? Y yo un poco la parte social. Está bueno. No es fácil, no es fácil el trabajo. Él lo minimiza, pero realmente... Se necesita. No, y además verlos como trabajan ellos es admirable, porque son de una familia que van, como él dice, cubriendo diferentes y tendrán sus diferencias, obviamente, pero es difícil trabajar con el padre. No, claro. Es complejo. Y además, primero está bueno esto de buscar las potencialidades de cada uno, ¿no? Si a uno le gusta más la venta y la recepción, si a otro le gusta más la gastronomía, al otro le gusta... No es fácil ponerse todos de acuerdo. No, y más cuando son empresas pequeñas o nuestras, que son pymes, digamos, que enfrentan un montón de desafíos y de problemáticas todos los días, que no es que decís, bueno, mirá, tenemos un área de marketing, un área de recursos humanos, un área, digamos, un medio que por ahí vos también en tu parte personal, allá en Chapo, también haces lo mismo, digamos, vas cubriendo huecos, depende de lo que sea, pero yo creo que sí, digamos, lo que es entendible, digamos, que lo que por ahí no se puede tratar de mezclar en este tipo de empresas familiares es la relación familiar con la relación empresarial, digamos, ¿no? Porque siempre vas a tener algún que otro cruce, digamos, pensamiento distinto, pero bueno, se trata de manejarlo y que cada... de tomar la decisión lo más fácil que sea. Y también con la figura fuerte de Luis Gerone, digamos, que es un emprendedor que ha hecho cosas que son maravillosas. Y le mandamos un beso a toda la familia. Por eso te digo que tampoco es, más allá de que sea mi padre, es una persona que es muy abayazante en el sentido del trabajo, el trabajo, el trabajo, entonces hay que tratar de buscar equilibrio que por eso te digo que podemos decir que somos privilegiados en el mundo donde nos movemos, digamos. Y Alejandro, vos ingresás en el Banco de Alimentos y yo digo, ¿cómo se conforma esto? Porque tu trabajo personal, dedicar horas a Don Oren, a este trabajo, porque lo toman así, como un trabajo. Sí, sí. Bueno, en principio éramos todos voluntarios. En principio éramos todos voluntarios, teníamos abierto el banco, había gente que tenía más disponibilidad horaria y era la que se ocupaba de estar todo el día. Pero en un momento, que me parece que es un quiebre importante en la historia del banco, nos dimos cuenta que para que fuera un proyecto sustentable en el tiempo, tenía que tener un staff o un grupo que lo gerenciara y bueno, ahí tuvimos la suerte de contar con quienes están actualmente, que además fueron en principio voluntarios, que después fueron pasantes de la universidad, es decir, que tienen esa mística, que conocen el banco desde ese momento y que viven esto de, a ver, ¿cómo te digo?, que me preguntabas a mí recién, de que, digamos, sentirse bien en lo que uno está haciendo. Es decir, a mí el banco me dio mucho más que lo que yo le di al banco. Es como esa sensación de que a mí me hace mucho bien. Y voy al banco, esto es muy egoísta de mi parte, pero lo voy a decir así, yo voy al banco y empiezo a tener una energía especial, a la que la noto, en otras cosas también, bueno, pero voy al banco y tengo una energía especial, de hecho me estoy embrandando y la noto yo a la energía que me produce. Entonces eso es empezar a vibrar en una energía superior, ¿bien? Que es esta, la de colaborar, de ser solidario, de servicio, en el fondo. Sí, realmente. Alguien una vez dijo, el ser solidario termina siendo el acto más egoísta que hice en mi vida, no recuerdo quién fue que lo dijo, porque me da tanto placer el ayudar al otro que hasta lo necesito, lo necesito como motor de la vida. Es así, y esa es la verdadera, vamos a decir, humildad, en el sentido de que dejo de ocuparme de mí y me ocupo del otro. Bueno, esto es el banco, ¿no? En el próximo bloque vamos a charlar de cómo se unen estas instituciones en beneficio del Banco de Alimentos y esto que se ha desarrollado, que ya se ha hecho un... Seguimos, seguimos aquí en la ciudad. La picada de hoy está en el marco de la Semana Gastronómica de Sabores Tandil, Alejandro Arex, del Banco de Alimentos, Bruno Cerone, justamente de confitería, a ver, recordadme cómo se llama bien, de confitería, bares y afines. Asociación de hoteles, bares, restaurantes, confiterías y afines. Muy bien. Afines son todo lo que están relacionados con eso. Hermoso programa, nos dice alguien que no firma. Saludos a Bruno y familia y a todos los prestadores turísticos de Tandil en el Día Mundial del Turismo. Hoy Tandil ya en la lista de ciudades importantes con turismo. Nos dice el Conejo Olmedo. Conejo Olmedo, un gran amigo. Saludos para Alejandro, un gran trabajador en el Banco de Alimentos, dice Esther. Bueno, ¿cómo llegan a unirse en lo que es la Semana Gastronómica? ¿Cuándo nace? ¿Idea de quién? Hace cinco años, creo que fue, la iniciativa era de la asociación que quería buscar una forma de devolverle a la comunidad el ambiente que les brinda para que desarrollen las actividades comerciales. El Dío Tandil no es solamente la sierra, el paisaje, que es fantástico, sino que es una ciudad que está muy... si no ve gente que esté pidiendo en la calle... Bueno, eso es una ciudad diferente, duro. Entonces ellos querían... No es que no existan problemas en Tandil. Claro, sí, sí. Simplemente que hay una gran red de contención... Que llega a cubrir los espacios. Claro, y contiene esos problemas. Y bueno, nos buscaron nosotros como aglutinantes de los comedores y todo, que se asisten del banco. El banco no hace ayuda directa, pero ayuda a los comedores, a las cáritas... Bueno, todos los que tienen alguna actividad relacionada con la alimentación. Y bueno, empezamos con el plato solidario. Así nace. El plato solidario es nuestra primera acción, que la verdad que la habíamos planificado como esto, como una acción de exposición, para que la gente también vea que ellos están preocupados por lo que les pasa a los demás, que quieren hacer este acto de devolución. Y bueno, por eso nace con el tríptico que se ponía en las mesas de los restaurantes, donde cada comercio elegía un plato dentro de su cartilla y ese plato, si era elegido por alguno de los comensales, lo que se comprometía el restaurante era aportarle la ganancia del plato al banco. Y así nace el plato solidario y después empieza a evolucionar año a año. Ellos empiezan a embalar y nos llevan casi como a nosotros, porque al principio fuimos nosotros los que creamos el plato solidario, bueno, después se empezaron a embalar y nos llevan como a los de cola y empezamos y llegamos a esta semana de los sabores, de Tandil. Así que, bueno. ¿Qué? ¿Dónde se van combinando? Digo, los chefs, los... Exactamente. Aprovechar las cosas ricas que tenemos en la ciudad. Exactamente, sí, más o menos lo que le contaba Alejandro, lo que tratamos de hacer nosotros cuando ya se consolida como semana gastronómica, digamos, es involucrar a toda la gente de Tandil, a todos los restaurantes y promocionar un poco más ese plato, digamos, solidario, digamos, que no sea un plato en la cartilla, sino decir, bueno, hacemos un plato distinto, un plato del día, para que la gente lo consuma y, bueno, con eso esté colaborando. Lo que es interesante, digamos, que tenemos una adhesión que es muy importante con todos los restaurantes, o sea, hay muchísimos que están adheridos, y lo que le agregamos hace ya dos o tres años, fueron eventos un poco más grandes, centrales, como para darle un poco más de marco a la semana, ¿no? Este año hicimos tres eventos centrales, de los cuales era uno que fue el sábado, una caminata por la sierra, con una degustación de bondiolas, después a la parrilla, ahí en la zona del Valle, el Pica Pedrero. Después, el lunes, hubo una cata de salames y queso, perdón, de salames y queso, sí, y cerveza en Harris, acá cerquita. Y hoy tenemos el último día, que es la última gala, digamos, por decirlo así, que hacemos una, con la gente de Sibún, de la Escuela Gastronómica, hacen carnes de la zona con tintos mariajes de vinos, digamos, que se hace anoche en el salón o de Román. Y lo que hacemos nosotros con estos eventos centrales, todo lo recaudado va para la fundación del Banco de Alimentos, digamos, ¿no? Entonces, es como darle un golpe más para eso. Y lo que queremos nosotros con el tiempo, que la Semana Gastronómica sea ya un clásico donde, además de los tandilenses, de poder comer algo distinto, sino, bueno, empezar a traer turistas. Puedo decir, fin de semana, a razón de esto, viene un fan tour de periodistas de Buenos Aires, que viene gente de la Nación, de Cucinan Beans, de varios medios importantes, entonces eso le va a dar un marco como para decir, bueno, el único que viene, encararlo y hacerlo cada vez más grande, como para que ya sea un clásico de la Nación. ¿Qué vienen los medios? Ya llegaron hoy al mediodía. Bien. Que eso fue una gestión que hicimos a través de la gente de turismo de Nación, que ellos nos pasaron los contactos, y luego nos invitamos y viene este fin de semana. Además, hay que aprovechar, digo, Tandil como destino, esto que está de moda, pero está bien de moda, porque quieren conocer, quieren venir, dicen, te atienden bien, ven cosas diferentes a otros destinos, ¿no? Yo creo que de moda puede estar dos años. Claro, por eso lo dije entre comillas de moda, porque... Era la Bermuda tres cuartos, digamos, después ya se cambiaron. Pero Tandil, yo creo que estuvo de moda, y nosotros, digamos, muchos prestadores y mucha gente que también trabajó desde el municipio, supimos aprovechar la moda esa para mantenerla, digamos, ¿no? Que es lo más difícil. Yo creo que Tandil se puso de moda en el año 2001, 2002, 2003, digamos, donde apareció una ciudad en el centro de la provincia de Buenos Aires, que era encantadora para el turista de Buenos Aires, donde vos llegabas en medio de la llanura, tenías la sierra que se levantaban, tenías muy buena gastronomía, muy buena hotelería, tenías la posada de los pájaros, que era completamente diferente a lo que podés encontrar en la zona, tenías restaurantes como época de quesos, que eran distintos, tenías un montón de cosas, y nosotros lo que hicimos, esa moda, la aprovechamos para mantenerla, digamos. Siempre mantuvimos calidad, siempre tratamos de capacitarnos, y, bueno, eso llevó a que siempre se empiecen a generar cosas nuevas, como es la Semana de los Sabores, por eso nos asociamos nosotros, entre comillas, al Banco de Alimentos, como para decir, bueno, mirá, una institución seria que, digamos, que tiene muchísima trayectoria, entonces, bueno, a través de ellos, porque para nosotros, como gastronómicos o como enteleros, es muy difícil por ahí lograr una colaboración derecha, entonces lo que tratamos de hacer es a través de instituciones como el Banco, apoyarnos para ellos, para que ellos hagan la parte social, que la hacen fantástica. Alejandro, ¿el banco se gestiona todo con donaciones? Sí. ¿Funciona todo con donaciones? no se compra alimento, se gestiona todo con donaciones, y a partir de la existencia de la red argentina, nosotros tenemos entre bancos, los intercambios solidarios, que le llamamos, entonces, kilo por kilo, a raíz de la inserción nuestra con el sector agropecuario en Tandil, no hay tantas empresas alimenticias en Tandil, pero sí, el sector agropecuario siempre nos apoyó, y a partir de eso, surgió una cadena de valor, que es la de cereal, que viene muy bien comentarla, el productor le decía, bueno, ¿y yo cómo puedo colaborar? Les dono trigo, perfecto, y nos donaba X cantidad de trigo en un acopio, el acopio lo recibe, lo mandaba a un molino, lo manda a un molino, el molino lo convierte en harina, y a partir, o no, te da la harina, que es... Mirá la cantidad de gente que interviene, en la cadena solidaria. Entonces van aportando un poquito, un poquito, y después hasta llegar a harina o fideos, por ejemplo. Claro. Y nosotros la harina la intercambiamos, por ejemplo, con Buenos Aires, que recibe mucho de galletitas, bueno, lo que te puedas imaginar, o Mendoza enlatados, o Tucumán azúcar, bueno, kilo por kilo, yo te mando harina, yo me mando, entonces tenemos variedad. Claro. Yo tengo el recuerdo de hace muchos años, en uno de los jardines donde estaba, que había el almuerzo, cuando llegaba al banco de alimentos, que siempre nos traía carne, era... Esa es otra cadena de valor, también con el productor. Era el aplauso generalizado de los chicos, porque desde el ministerio nos mandaban carne, entonces que llegara carne, hacía que todos los chicos del jardín, aplaudieran y gritaran, porque sabían que durante unas semanas iba a haber carne, gracias al banco de alimentos. Claro. Y además lo que hace el banco también es seguimiento, no es solamente la donación, sino tiene una estructura, que eso es muy importante, digamos... Sí, de trazabilidad del alimento, porque eso es lo que nosotros le aseguramos al donante, que ese alimento que él le entregó, va a llegar, y esto es lo que es la eficiencia del banco. Claro. Y no es importante la transparencia. Y además es otra cosa, porque si no se crean estructuras, bueno, es más lejos nuestro estado, donde finalmente la estructura se termina comiendo el aporte. Exacto. Entonces, esto es lo importante, que el banco se cuida muchísimo. Vos donás 100, va a llegar a 95, por lo menos. Se comerá 5 de una estructura, que la necesitas, por lo que hablábamos hoy, para que sea un proyecto, pero el 95 va a llegar. ¿Entendés? Entonces, toda esa trazabilidad, lo que habla Bruno, que también es una fortaleza del proyecto. Chicos, bueno, ya para ir cerrando, agradecerles esta visita, vamos a recordar lo que va a pasar hoy, a la noche, como cierre de esta semana gastronómica. Hoy a la noche, están todos más que invitados, Cecilia, allá tu lugar está reservado, en la cabecera de la mesa, como sos siempre anfitriona. Ah, cabecera. Así que, hoy a la noche, se pueden comprar las tarjetas en Siquet, en el Hotel Libertador, ¿y en dónde va a salir? Harris. Harris, en Harris. A la noche en Nueva Román, todavía quedan algunas tarjetas, eran... 600 pesos, aprovechan, se puede pagar con tarjeta. Se puede pagar en tres cuotas, así que no es nada, y estamos seguros que todo el aporte ese, para colaborar con el Banco Alimentos, es una institución fantástica, y además, el nivel de comida y de vinos, que vas a tener esta noche. La gente dice, boom, ya está trabajando, a pleno, se ve el humo de acá, cuando salís a de Goyen, allá, ahí, y el olorcito, el aroma. Y se está dándole a la Goyen, así que bueno vino, buen postre, detendido, toda gente amiga, así que va a estar buenísimo, va a estar Pepo Sansano también, que va a estar haciendo la animación, y el show de Alejandro, que toca la guitarra. el canto, el canto. Ahí está. ¿Y vos qué haces Bruno? Yo hago la parte técnica. No recibe, ahí está. Chicos, brindamos por ustedes, por nuestra ciudad, por el turismo, por esta hermosa ciudad, para que, bueno, todos los chicos estén cubiertos, gracias, y los grandes también, al Banco de Alimentos también. tenemos que hacer una nueva pausa, ya venimos.